Defender of the Crown Para la versión de Amiga Yo realmente este juego Lo que jugué mucho en su época fue la versión de Commodore Pero ahora que Lo que quería era descubrir como era la versión de Amiga Porque la versión de Amiga fue la primera Que se lanzó Fue la versión original Pero tiene el inconveniente De que salió quizás un poco antes de tiempo Pero CinemaWare Necesitaba sacarlo ya Para empezar a obtener ingresos Y entonces muchas de las funcionalidades Que estaban diseñadas En esta versión de Amiga Pues no llegaron a implementarse Ese fue quizás el mayor contratiempo De esta versión Ahí tenemos lo que es El reparto Que van a hacer Porque esto se va a dividir en una guerra Entre los sajones y los normandos Por lo que comentáis Aunque el rey Retorna de las cruzadas Parece ser Y Lo que es Luego posteriormente El rey es asesinado Y entonces Los seis Lores Los seis señores Que hay repartidos Entre los tres sajones Y los tres normandos Pues tienen que repartirse Lo que es Inglaterra Y conseguir el dominio Entonces aquí en esta primera pantalla Ya cuando tenemos el control Podemos elegir entre caracteres Entre los cuatro caracteres Que no Personajes que no Lo dan a elegir Es importante saber elegir a cuál Si estamos empezando Pues el mejor es Este Ivanhoe O Ivanhoe Porque Como veis Hay tres características Referente a lo que es El liderazgo A los torneos A la justa Y a lo que es El manejo de espada Eso ya Más adelante Veréis para qué es Luego aquí Antes de empezar Pues ya nos comenta Robin Robin Hood El problema que tenemos De que el rey Ha sido asesinado Y entonces Tenemos que Que volver A traer la paz A Inglaterra Y ya nos indica Que Que los enemigos Tanto los sajones Como los Normandos Echan la culpa Los unos a los otros Bueno Nada más empezar Como veis Hay seis castillos Los tres de la parte norte Son los sajones Y uno de esos tres Son los que Se nos va a asignar A nosotros De manera aleatoria Y los tres de abajo Son los normandos Para completar el juego Por lo visto Hay que Eliminar O conquistar A los tres Casas normandos De abajo del sur En principio Los sajones Los tres de arriba Son aliados Entre ellos Pero Yo creo que En esta versión De amiga No hay tantas Funcionalidades De aliados Como en Otras versiones En otras versiones Tú podías pasar Por un Creo recordar En la de Commodore Podías pasar Por un territorio Aliado Sin tener que Luchar O sin tener que Conquistarlo Y eso creo que Aquí no está Y bueno Y nada más empezar Pues ya tenemos Una de las características Que tiene este juego Que es un juego Muy interactivo Muy visual De hecho Lo llamaban La propia CinemaWare Los titulaba Como Películas interactivas Y tenemos Lo que es La justa El torneo Aquí lo que Podemos hacer Es luchar Por una tierra O por fama Cuando hacemos Por una tierra Como hacemos aquí Pues retamos A un señor Y cada uno Ponemos una De nuestras tierras En juego Y el que gane Pues se quedará Con las dos Tanto con la que tenía Como con la nueva El tema De cómo se juega La justa Pues es un poco complicado Yo todavía no lo termino De dominar del todo Por eso No suelo yo Organizar torneos Sino que Simplemente Si hay Algún torneo Que Bueno Que organizan Otros señores Pues tienes Acudir de manera obligada No puedes rechazarlo Y como veis Lo que hago Más o menos Es situar la lanza A la izquierda Del escudo Bajarla un poco Todo esto se hace Manejando con el ratón Y luego Cuando está ya a punto De venir el caballero Pues darle A lo que es El botón Del ratón Que sería Lo que es Impactar la lanza Es un truco Que he visto Por internet No está No está muy bien Explicado Pero normalmente Suele funcionar Porque lo que hay que darle Es justo En el centro Del escudo Lo que nunca Podemos hacer Es darle Al caballo Porque si le damos Al caballo Nos expulsarán Del torneo Y ya no nos invitarán A ninguno más Y se supone Que nuestra estadística Para bajar Porque esa es La otra opción Que tenemos Para luchar Cuando en vez De luchar Por tierra También podemos Luchar por fama Y si ganamos Lo que haría subir Serían nuestras estadísticas Lo que pasa Es que yo aquí En esta versión De amiga Pues no Al menos Lo que es En esa pantalla Inicial Que aparece Cada vez que hay Un cambio de turno Pues no parece Que se vea reflejado Como va subiendo Nuestro liderazgo Que parece ser Que las otras versiones Posterioras Ya si que debería ser así Que cada vez que ganemos Un torneo Cada vez que ganemos Un combate Uno de los tres combates Pues iba subiendo Nuestra estadística Del liderazgo Y eso pues cada vez Ya veréis Que va a tener Repercusión En posteriores Eventos Del juego Como veis también En lo que es La cara del personaje También es indicativo De como nos van yendo Las cosas Ahora veis que Que aparece Una sonrisa Eso es Que va bien De hecho Tenemos ya Tres territorios Conquistar territorios Es muy importante Porque Cada A cada turno Que tengamos Los ingresos Que vamos a tener En oro Que es El principal Recurso De este juego El oro Que recibamos Va a incrementar Con respecto A los territorios Que hay Y además El oro Depende De cada territorio Como habéis visto Al principio Nada más empezar Es conveniente Usar la opción De readmap De leer el mapa Para saber A qué territorios Conquistar Inicialmente Los que conquistamos Inicialmente Cuando todavía Sean terrenos neutrales Que se verán Con ese marrón oscuro Pues esos Tienen Un 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 valor De oro Asociado Y también De vasallos Esos vasallos Automáticamente Entrarán En nuestro En nuestro ejército Y Lo que veis Pues cada vez Que empieza Nuestro turno Pues lo primero Que tenemos que hacer Es volver a comprar Ejército Que como veis Podemos comprar Entre soldados Caballeros Y catapultas Y una vez Que tengamos Un ejército Ya poderoso Pues ya podríamos Ir conquistando Los distintos Territorios Ya ocupados Otra de las cosas Que podemos hacer Nada más empezar Es el asalto Al castillo O las caramuzas No sé muy bien Cómo traducir esto El raid Y lo que pasa Es que en esta versión De amiga Es bastante confuso Y bastante poco preciso Al menos yo No lo tengo Muy claro Cómo funciona Por un lado Con el ratón Podemos Como veis Según movamos El icono Avanzar O retroceder Pero a diferencia De las versiones Posteriores Aquí no tenemos Una barra de energía Para saber Cómo de bien Está funcionando Nuestra estrategia Si estamos Haciéndole daño Al enemigo O no Entonces Básicamente Tienes dos pantallas Esa que hemos visto Fuera del castillo Y luego una vez Aquí dentro La del fuera del castillo Es más o menos fácil Al menos El truco Que suelo usar yo Es directamente Dirigirme a la puerta Y usar el botón De disparo Continuamente Botón del ratón Para ir arrinconando Al soldado Hacia atrás Y al final Pues siempre le ganas Y en esta segunda Pantalla Que sí que es un poco Más complicada Pues normalmente Me suelo colocar ahí Lo que es en el primer Peldaño de la escalera Con un pie En el primer peldaño Y el otro abajo Y de vez en cuando Pues voy subiendo Así rápidamente Y al final Pues consigo Eliminar Al segundo soldado ¿Para qué es importante Esta escaramuza? Pues sobre todo Al principio Para conseguir oro Entonces Al conseguir oro Como veis Nuestro tesoro Va incrementando Rápidamente Y es muy importante Porque al principio Quizás es Mucho del factor Suerte Y Casi El Tener Rápidamente Que expandirte Por tu territorio Y conseguir Todo lo Abarcar todo lo posible Porque es un juego Que Es muy importante Lo que es El inicio Hay que tener suerte En poder Conseguir Bastantes territorios Es un juego En el que El que primero Que consigue Establecer Un Un buen ejército Va A A dominar Bastante El mapa Va A tener bastantes Facilidades Y entonces pues Conviene al principio Pues eso Tener mínimo Una escaramuza O dos Para conseguir oro Si hemos tenido La suerte De que otros Han organizado El torneo Pues también Poder conseguir Uno o dos Territorios Y como veis Porque ya Con cuatro Territorios Pues ya Se facilita Bastante las cosas Luego cuando Si en un territorio Está ocupado Por un ejército Rival Pues como veis Hay una batalla Una lucha Lo que pasa Que en esta versión De De amiga Es bastante simple En versiones posteriores Como la que comentaba De comodores Si que tenía una animación Y entonces Y tenía varias opciones De estrategia Aquí simplemente Podemos Permanecer En una posición De ataque neutral O sea De la stand O también podemos Lanzar un ataque feroz Cuando veamos Ya que la victoria Está inminente O al revés Si queremos Si vemos que la cosa Está muy complicada Y queremos hacer un Jugárnoslo A cara o cruz Como se podría decir Pues también podemos Usar ese ataque feroz Y luego tenemos También la opción De retirada Si vemos que Es imposible ganar Y al menos Conservar ejército Porque todo lo que perdamos Todos los hombres Que perdamos En esa batalla Pues ya estarán muertos Y no podremos Volver a usarlos Y luego aquí aparece Un evento aleatorio Que es el rescate De las princesas Como veis Lo que es el juego Es igual que una escaramuza Solo que ahora Si lo conseguimos Completar Conseguiremos Casarnos O al menos Tener una relación Con esa princesa Que va a Ayudar bastante En lo que es En nuestro En nuestra aventura No sé exactamente Si es simplemente Que aumentan Nuestras estadísticas Internas Si va a hacer Que nuestros soldados Sean mejores O si suben Nuestro tesoro La verdad es que En eso no me he fijado Pero vamos Lo que sí que parece ser Es que siempre hay que Al menos intentarlo Porque si ignoramos La llamada de socorro Parece ser que Bajan nuestras estadísticas O al menos Deberían de bajar Nuestras estadísticas No sé si en esta versión De Commodore Estaba implementado o no Pero por lo que he leído Si que pasaba eso En las versiones posteriores De que bajaban Nuestras estadísticas Y el que baje Nuestras estadísticas Sobre todo el liderazgo Hará que luego Nuestros soldados En batalla Funcionen mucho peor Por ejemplo Que hay igualdad De números Si tenemos nosotros 40 soldados Y el enemigo También tiene 40 soldados Pues ahí lo que va a entrar En juego Es el liderazgo De los señores Que harán que La batalla Se decante A un lado O a otro Muy importante Pues por lo tanto Tener esa Esa estadística De las más altas Por eso Hay que tener cuidado O saber elegir Qué personajes De esos cuatro Que tenemos inicialmente Escoger El Ivanhoe Este que he cogido yo Pues es el El más mediano En todos los En todos los aspectos Y entonces Pues es el que Al menos es preferible Para empezar Como veis Aquí hemos conseguido Rescatar A la princesa Y aparte Después lo bueno Que tiene Es que tiene aquí Una animación Asociada A este evento Que la verdad Es bastante curiosa Y además Lo bueno que tiene Pues lo curioso Es que Hay varias princesas No siempre es la misma O sea Lo que es esa parte En la que se ve El primer plano Pues cambia Según También de manera aleatoria Y otra cosa curiosa Que veréis después Es que aunque ya tengamos Una relación con una princesa Luego puede ser Que vuelva a aparecer Este evento Y que podamos rescatar A otra princesa Lo que pasa es que Ahí sí que No he conseguido Nunca saber Qué es lo que ocurre Porque siempre En ese segundo intento De rescate Siempre No lo consigo No salgo con éxito Más cosas del juego Como veis El tema de movernos A lo largo del mapa Realmente tenemos Como dos ejércitos Uno que es el que va a estar En nuestro castillo Castillo principal Con el que hemos empezado Y otro que es el que Vamos transfiriendo A ese ejército móvil El castillo principal Es muy importante Defenderlo O sea que los territorios Colindantes Sean nuestros Porque si perdemos Nuestro castillo principal Da igual Todos los territorios Que tengamos conquistados O castillos Que hayamos asaltado Perderemos la partida Y entonces Cada vez que compremos Ejército Como veis El ejército Que compremos No se transfiere Directamente Al ejército móvil Sino que va Al castillo principal Por lo tanto Tendremos que movernos A nuestro castillo principal Y volver a transferir El ejército O sea Lo que es El ejército Que hay en nuestro castillo Volver a transferirlo Al móvil Por eso Siempre tiene que haber Un camino De por donde vamos Hasta nuestro castillo principal Porque Como veis Cada vez que pasamos Por un territorio Que es nuestro No corre turno Sino que es Una tirada Un movimiento gratis Por así decir Entonces De esa manera Si siempre tenemos Un camino que va Hasta nuestro castillo Pues podemos Ir comprando E ir transfiriéndolo A nuestro ejército móvil Al ejército Que va a ir conquistando Las tierras Porque En este juego Dejar ejército En nuestro castillo principal En nuestra casa Casi no tiene Mucha utilidad Porque si van a atacarnos Nos van a atacar ya Con un ejército Suficientemente grande Que va a ser Prácticamente imposible Defendernos Es un juego Que recompensa Lo que es El arriesgarse El estar continuamente Atacando a los demás Y olvidarse De la defensa De nuestro castillo Y aquí lo que tenemos Ya es el asalto A un castillo rival Que como veis Primero tiene esta escena De la catapulta Hay que Tener claro Cuál es el Mediante el ratón Vamos subiendo Y bajando A lo que es la altura De la catapulta Para poder lanzarla Y es muy importante Pues saber Lanzar las piedras Al muro rival Porque si conseguimos Abrir la brecha Completa Como habéis visto ahí Luego el ataque Posterior va a ser fácil Además también En este ataque He pedido ayuda De Robin Hood Que la explicaré Un poco más tarde En la siguiente vez Que hago uso De esa ayuda Y como veis Hemos conquistado Ese primer castillo Normando Ese primer castillo Del sur Y todos sus territorios Pues se han Anexionado A nuestra casa Ahora ya disponemos De seis territorios Y eso la verdad Es que ya es Una gran ayuda A cada turno Que pasa Porque van a ser Unos ingresos Bastante importantes Y como veis Nuestro ejército Va aumentando Rápidamente Y eso Siempre que tenemos Un camino Hacia nuestro castillo Pues volvemos Hacia él Y Lo volvemos A transferir Al ejército Movil Como veis Es necesario Tener catapultas Para hacer Estos asaltos A los castillos rivales Bueno Decir que este juego Fue el primero De Cinemawar Y la verdad Es que Cinemawar Fue una Compañía Que fue muy Conocida Sobre todo Por este tipo De juegos Lo que buscaban Siempre era Hacer como Películas interactivas Con una Gran carga Gráfica Pero que luego Tuviera también Su parte De jugabilidad Y la verdad Es que Fueron muy famosos Y muy conocidos Este tipo de juegos La verdad Es que tuvieron Yo creo que tuvieron Gran aceptación Entre el público Aquí estamos Evidentemente Después de nuestro Turno Las demás Casas también Moverán Y aquí pues He sido atacado Lo que pasa es que Yo ya tengo un ejército Lo suficientemente grande Como para Como para poder Defenderme En estas batallas Que como digo Aquí en la versión De Amiga La verdad Es que están Bastante recortadas Porque simplemente Se refiere a Casi un par de segundos En los que podemos Con mucho Decidir Una acción Ya sea Hacer un ataque feroz O una retirada Y a veces Ni eso No nos dará tiempo Ni a tomar una decisión El juego pues Como comentaba Que tenía Bastante aceptación Pues según La wikipedia Llegó incluso A vender Un millón De copias La verdad Que me parece Un número Muy grande Para un juego De aquella época Y la verdad Que está muy bien Bueno El tema Este de la catapulta Es otra de las limitaciones Que veis en Amiga Veis ahí a la derecha Que están las piedras Que vamos lanzando Y a la izquierda Hay también Como una olla Con fuego Lo que sería El fuego griego Y otras Otras dos ollas Que eso realmente Contienen Lo que son Cuerpos muertos Para sembrar Lo que es Una enfermedad En el castillo rival Pero Esa posibilidad De tirar Esos cuerpos muertos O ese fuego griego Aquí en Amiga Pues al final No se implementó Se dejó ahí En la En la En esta animación En esta ilustración Pero luego No se puede realmente Usar Hacer uso de ellos Cosa que luego En la versión Posteriora Al menos en la de Comodores Si que recuerdo Que se podía hacer eso Y entonces Se hacía esa estrategia De primero abrir Brecha En el castillo Luego tirar Ese Ese cuerpo muerto Para sembrar La enfermedad Entre Entre el ejército rival Y luego incluso De tirar ese fuego griego Casi al final Para Para reducir Sus defensas Y como veis Aquí ha vuelto a salir Tal el evento De rescatar A otra princesa Pero en este segundo intento No sé si es algo normal O algo que ya no me salió Como normalmente lo suelo hacer Pero ya no conseguí rescatarla Aquí parece que los soldados Veis que atacan mucho más Y ni siquiera Llegó ya a pasar De la primera parte La primera pantalla Y como veis Si perdemos En esta fase Del rescate O de la escaramuza Luego Tenemos que pagar Un rescate Para ser liberados Y entonces Parte de nuestro oro Pues Se perderá Y aquí por ejemplo No hemos quedado Aislados Es una cosa que no hay que Que hay que intentar evitar Porque ahora ya Por mucho ejército Que compremos Quedará siempre En nuestro castillo principal Pero Lo que es nuestro Ejército móvil Ha quedado aislado Y entonces Ya no puede volver Al castillo principal Para reabestecerse Y como veis Ahí intento volver Pero claro Coincide que en esa casilla Está Wolfric Tengo que luchar Y como veis Aunque parezca Que yo tengo Más Más ejército Pues se ve que Él tiene más liderazgo O algo ha pasado Pero que fíjate La paliza que me da Y que él Apenas pierde Soldados Y yo pierdo Todo lo que es Todo mi ejército Móvil Como todavía Sigo teniendo la casa Lo que es el castillo principal Pues vuelvo allí Y ahí pues Tengo que volver A empezar Por así decirlo Aquí ya parecía Que la partida Podía estar un poco Ya en riesgo Que casi que se me iba A fastidiar todo Porque además Veis que Wolfric Se ha hecho con un montón Del mapa Casi toda la parte Oeste Y yo tengo que volver A empezar Pero bueno Es cuestión De paciencia De volver A intentarlo Y la verdad Que lo curioso Que Wolfric Es un compañero Sajón O sea que En principio Deberíamos De ser aliados No No pelearnos Entre nosotros Pero En esta versión De amiga Yo creo que Ya os digo El tema De los De los De las alianzas Pues no No funciona muy bien Creo que no está Totalmente implementado Y entonces Pues lo que hago Ya es Como el enemigo Es muy Muy fuerte Lo que voy a intentar Es Derrotar a todos Los Demás Las demás Casas Para Hacerme con ellas Porque la base Es la única manera De derrotarle Ya el enemigo Se ha hecho muy fuerte Y entonces Lo que tengo que hacerme Es yo más fuerte Todavía Para tener Cada vez más ingresos Tener más Más ejército Y sobre todo Usar la estrategia Que La misma que Estoy usando Esperar que Él esté usando La misma estrategia Que estoy usando yo Que es la de Tener casi todos Mis recursos En el ejército Móvil Y luego ya veréis Que luego Ataco Lo que es su castillo Y su castillo Prácticamente está vacío Veis aquí también Cuando ya Logro derribar El muro Y accedo al castillo Pues ya prácticamente No hay ejército Que lo defienda Y rápidamente Me hago con Con el otro castillo Que en principio Es mi aliado Pero ya Llegado a este A este punto del juego Pues ya Hay que intentar Hacerse con todos Los territorios Y olvidarse De las alianzas Ya tengo Veis que tengo ya Unos ingresos De 36 oros Por cada turno Que eso la verdad Que ya es Una cifra Muy considerable Porque fijaros Todo lo que puedo Comprar en cada turno El número de catapultas Que tenemos No sé si Tiene mucha influencia En esta Al menos en esta versión Amiga En la otra versión A posterior sí Porque las catapultas Las puedes usar En los combates En campo abierto O sea cuando no es Un asalto a un castillo Pero aquí en esta versión De amiga Pues no lo sé Si simplemente Necesaria una Con una sería suficiente O si realmente Tiene efecto De que a más catapultas Luego cuando Haces el bombardeo A un castillo Tiene más eficiencia No lo sé Como veis Vuelvo a dejar Mi castillo vacío A pesar de que De que esté A una casilla De ser atacado Es un momento En el que aquí Pues hay que jugársela Y como veis Aquí vuelvo a pedir Ayuda A A Robin Hood Y para pedir Ayuda a Robin Hood Lo que hay que hacer es Justo antes De atacar O sea cuando ya hemos dicho Que queremos Que vamos a ir A un Hemos elegido La opción De ir a una casilla Pues justo antes De ir a una casilla Rival Pues picamos En lo que es En el bosque Y entonces Robin Hood Nos va a ayudar En la siguiente batalla Veis que ahora va a ser Contra mi compañero Porque lo que Lo que espero Es que Todo su ejército Este Por ahí En tierras lejanas Y que en su Castillo no quede nada Porque eso Lo suele hacer mucho La computadora Y en este caso Te pasará eso A Robin Hood Se le puede pedir Ayuda tres veces Lo que hemos hecho Se le puede hacer Hasta tres veces Y parece ser Que también Se le puede pedir Ayuda en una escaramuza Lo que pasa Que eso Si que no No lo he usado nunca Porque sería malgastar Uno de esos tres intentos Y tampoco sé Cuál sería El efecto Si realmente Lo que hace Es que Que ataquen más A los A los soldados rivales O que nos obtengan Más energía No lo sé Como Como en esta versión De amiga Lo que es la escaramuza Esa parte de De espadas No está implementada Del todo No se ve la barra de energía Puede ser muy difícil Luego de obtener feedback De cómo te ha ido La La acción Y cómo saber mejorarla Y cómo veis Al final Consigo hacerme Con su Castillo Y fijaros Pues de repente Pues todas las Los territorios Vienen a mí Y fijaros Que ahora ya subo Al Al ingreso Mensual De 57 oros Que con esto ya Pues prácticamente La partida está ya ganada Aparte El El rival Solo queda Solo tiene dos territorios Aparte del suyo propio Por lo que Conforme van pasando Los turnos Yo voy a tener Más ingresos que él Y siempre Se va a ir decantando El juego a mi favor No que es mucho Mucho de eso Es un juego que Que dependiendo A veces De algunos momentos Puntuales Pues se decanta Mucho a tu favor O en contra El juego termina Parece ser Cuando los tres Castillos Normandos O sea Los tres castillos Del sur Han sido capturados Por sajones O sea Que yo realmente No necesitaba Conquistar Los castillos De mis compañeros Sajones Los tres de arriba Aparte Bueno Los dos de arriba Aparte del mío Pero como veis Al final la partida Siempre te va A guiar O te va a invitar A que también Los conquistes Pues sobre todo Para quitarte Un enemigo de encima Porque parece ser Que gana la partida El último Que conquista El último Castillo Normando Por lo tanto Pues si Nosotros hemos conquistado Los dos primeros Y el último Lo conquista Un compañero Sajón Rival Pues se llevaría El mérito Por lo tanto Pues al final También conviene Quitarse a los sajones Si es posible Quizás no al principio Pero si ya A mitad de la partida Es un buen momento Para Conquistar Su castillo Y así Quitarnos un enemigo Y aparte Pues conseguir más Más ingresos Y como aquí Pues está ya La partida ganada Como veis Además su ejército Ha hecho un último Ataque A la desesperada Y aquí Intenta seguir Conquistando Algunos territorios Que voy dejando vacíos Porque es otra Otra de las Bueno Aquí Entre turno y turno Pueden pasar cosas Como estas Que aparezcan De repente Eventos aleatorios Y que los normandos Por ejemplo Hayan saboteado Mis catapultas También pueden pasar Temas de que De que Haya un saqueo De que la mitad Del ingreso De ese turno Por ejemplo De esos 65 Que voy a ingresar Yo este mes Pues la mitad Se lo roben Al recaudador De impuestos También pueden pasar Esos eventos aleatorios También parece ser Que pueden haber Revueltas O sea que Un territorio Que nosotros Tengamos ocupado De repente Vuelva a ser neutral Y otra de las características Es poder construir Castillos Poder construir Castillos Pues suele ser Útil Para Para territorios Que tenemos Cerca de los rivales Que van a quedar Deshabitados O sea van a quedar Desguarnecidos Y para que no los Ataquen Simplemente Poniéndose ellos Encima O sea Simplemente Cuando nosotros Nos dirigimos A un territorio rival Si no hay ningún Ejército De estos móviles Concretamente En esa casilla Pues conquistaremos Ese territorio Automáticamente Poniendo castillos Pues es una manera De que al menos Tengamos ahí Una pequeña defensa Creo que Los castillos Vienen con 10 soldados Y de esa manera Pues al menos Tendrían que luchar Lo que pasa es que En un juego Cuando es tan corto Los turnos que hay aquí Pues casi que no No merece la pena Usar los castillos Yo lo uso al final Simplemente Para que se vea Esa posibilidad Pero no les veo De mucha utilidad Porque cuestan 20 de oro Y ya os digo Hay mucho territorio Que defender Casi que mejor Gastar esos recursos En ejército móvil Tanto en soldados Como caballeros Que caballeros Se supone que están Por encima de los soldados Pero sí que es verdad Que si no hay soldados Los caballeros No sirven de nada O sea Los caballeros Siempre tienen que estar En una posición Respaldada por soldados Y como veis aquí Ya cuando Como me sobra el dinero Pues empiezo a comprar Castillos Simplemente para que El rival Ya no Ya no pueda Anexionar nuevos territorios Porque continuamente Estoy eliminando Su ejército El ejército Que él va comprando A cada turno Con los pocos ingresos Que ya tiene Pues lo estoy masacrando Como veis aquí Ya solo Le quedaban 4 soldados Y es simplemente Que se vea La utilidad De poder construir castillos Pero ya os digo Si el mapa Fuera mucho más grande Pues quizás Sí que tendría Más sentido O hacer crear ahí Una pequeña frontera Una pequeña barrera De castillos Pero Aquí un mapa tan corto Y con pocos turnos Pues no No tiene mucho sentido Y ya pues Simplemente El ataque final A los normandos Para ya conquistar Lo que es El juego Ya cuando Cuando hay Si el juego Está muy decantado Hacia una casa Pues es simplemente Ya cuestión De tiempo De terminárselo Aquí no hay Absolutamente Ninguna posibilidad De que pueda ganar La casa Esta normanda Que queda Porque Es un juego Que juega mucho Con eso De los ingresos Por turno Como veis Es lo básico Tener un Un ejército Grande Para eso necesitamos oro Y para necesitar oro Necesitamos territorios Básicamente Con una pequeña ayuda De eso De realizar escaramuzas Lo que es el Go Riding Para Conseguir Dinero extra Lo que pasa es que Claro Ese Go Riding Pues Si nos sale mal Será peor Porque tendremos que pagar El rescate Y aparte Pues también Consumen un turno Y bueno Algo que se me olvidó Comentar Pero ya lo estáis viendo Lo de la catapulta Pues Hay que tener claro Desde donde tenemos que empezar Para romper La primera La primera brecha Y luego Es ir subiendo Más o menos Una posición Lo que es la La catapulta Con el ratón Es un poco complicado Pero bueno Al final Con un poco de práctica Pues Nos hacemos con ello Es muy Las primeras partidas Quizás Es recomendable El Probar Todas Lo que son estos Minijuegos Que tiene el juego Antes de empezarse A ponerse en serio Porque Los minijuegos Nos van a ayudar mucho El tema De las caramuzas No va a conseguir Dinero extra El tema del asalto Va a ser muy importante Para que luego El combate posterior Sea fácil Y quizás Lo del torneo Es lo más importante Porque Si nosotros No organizamos uno Lo normal Es que solo haya Uno o dos Por partida No No suele Suele aparecer Mucho al principio Pero luego ya no Luego ya las casas Se dedican A A gastar Sus recursos En ejército Y Y no Y no En torneos Como he dicho antes El torneo Cuesta 5 de euro Que eso al principio La verdad es que Es Es un gasto muy importante Porque Habéis visto que al principio Empezamos con muy poco dinero Al final Si que el dinero Nos sobrará Cuando tengamos Casi toda Inglaterra Conquistada Pero al principio Veis que el dinero No llega casi Ni a los 10 Y bueno Y por eso Con el último Castillo conquistado Ya tenemos Inglaterra Tenemos la corona Y Pues nos aparece Esta pantalla de final Que además Está acompañada Con esa Banda sonora Que a mi me ha encantado O sea Escuchar los primeros acordes De este juego Pues La verdad es que Me ponía ya En En disposición De De conquistar Esta Inglaterra medieval La verdad es que La verdad es que